Ya sé, me encantó. Voy a escribir todo. Desayos todos los días. Escribir canciones. Sacar disco. Y buscar lugares para tocar. Buscar lugares para tocar, sí siento. Tenemos que escribir a nuestros contactos para que nos consigan lugares y podamos tocar. Es verdad, para, ya sé, le voy a escribir un mail a Darío. ¿Te acordás? Perfecto. Ya mismo se lo mando. ¡Que se prepare el mundo! ¡Porque la Royal Band se viene con todo! Igual hay un pequeño problema, chicos. Si vamos a apostar en serio a la banda, no va a haber tiempo para presentarse en la competencia. ¡Buen día! ¿Todo bien? Sí, sí. Chicos, hoy voy a necesitar puntualmente que me ayuden con los preparativos de la Intercontinental. Por un lado habría que armar un formulario con todos los inscriptos. Y por el otro subir a la web del roller las reglas para que se vayan armando los equipos. Me imagino que se van a presentar, ¿no? Yo no. Prefiero concentrarme en la banda. ¿Ustedes? Después de lo bien que estuvieron en la última competencia, no se van a perder esta oportunidad, ¿no? ¿Y? ¿En qué quedamos? Pero bueno, ahora pensamos en la competencia y ¿qué vamos a hacer? Tienes razón. Ay, anoche vi unas películas increíbles que me inspiraron un montón. Qué coincidencia, porque yo también vi unas películas que me re-inspiraron para el vestuario. Genial, podemos armar algo perfecto con tu idea y con la mía. Me encanta. Ay, pero hay un problema. No tenemos grupo. Ay, tienes razón. Bueno, podemos decirse a la Luna. Ay, sí, me encanta. Digámosle. Sí, también se lo podemos decir a Nico y así nos ayuda con la música. ¿Qué pasa? ¿No te cae bien Nico? Sí me cae bien, pero yo estuve en el open con nosotras. Sí, pero funcionamos bien, ¿no? Sí, Jim, pero... ¿Por qué tiene que estar en todas nuestras actividades? Aparte, no quiero estar en el medio de ustedes dos. Me pone incómoda. Bueno, pero no vas a estar en el medio. Somos seis, ya. Sí, Jim, pero igual... Vas a estar desconcentrada. Vas a estar pensando en él en vez de pensar en los pasos. Y no es que te lo diga de mala, pero te desconcentras alrededor de Nico, ¿o no? Sí, tienes razón. Mira, si vas a estar incómoda, en serio, no lo asumamos y ya está. Pero igual tenemos que buscar a alguien. Sí. ¿Qué pasa? ¿Te parece? Ay, me llegó un mensaje. De Nico. Ay, dice que quiere verme. ¿Será que quiere salir conmigo? O igual no quiere volverme a ver. ¿Qué le digo si me dice eso? Tranquilízate. Tranquilízate, respira. No te preocupes por algo que todavía no pasó. Bueno, pero si me dice eso, tendré que decirle algo. Bueno, Jim, le decís lo que sentís en el momento. Pero basta de manuales. Fluí. Tienes razón. Mira, voy a ver a Nico y le voy a decir lo que siento y, bueno, ahí veo. Sí. Perfecto. Bueno, luego te cuento entonces. Sí. No te voy a fallar. Ya. ¿Vamos? Dale, vamos. Vamos juntos Sin perder el rumbo Con el viento llevándonos Sin espejo retrovisor ¿Por qué frenaste? Me daba vergüenza. Pero en el escenario no tenías vergüenza. Sí, ya sé, pero encima del escenario soy una y abajo soy otra. Bueno, puedes mezclar un poco de las dos. Y, bueno, ¿te vas a presentar a la competencia intercontinental? No, no creo. Quiero dedicarles más tiempo a la banda. Me parece bien. ¿Y es eso lo que me querías decir? ¿Querías verme para decirme que ya no tienes más tiempo para vernos? No, 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 no era eso. Es otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Que no quieres salir conmigo? No, ¿por qué pensás eso? No sé, tal vez porque la última salida fue un desastre. No, en la salida anterior te pedí que saliéramos de nuevo, ¿no? Sí, pero tal vez cambiaste de opinión. No, no cambié de opinión. Basta de los tal vez. Sí, tienes razón. Ya me dicen lo mismo, que tengo que dejar de imaginar lo que puede pasar, pero es que no me sale cambiar. Quiero invitarte a salir esta tarde. A ver qué imaginás sobre eso. Pues imagino que puede ser muy divertido. Entonces, ¿tenés tiempo o tenés otros planes? No. Bueno, sí, tengo un plan. ¿Qué? Salir juntos. No puedo creer todo lo que trajiste. Bueno, tampoco es tanto. No, Nico, es un montón. Al final no fue tan difícil. ¿Qué cosa? Salir con un chico. No me digas que otra vez estuviste buscando consejos en internet. No, no, no. Ahora no busqué consejos por internet. Solo decidí divertirme y ser yo misma. Bueno, entonces creo que tu plan está saliendo increíble. Sí. ¿No? ¿Lo estás pasando bien? Sí, más que bien. Qué bueno. Tuvimos muchos encuentros y desencuentros y un poco de peleas, pero creo que eso es normal, ¿no? Bueno, sí, pero igual está todo bien. Ahora estamos nosotros. Sí. Y ahora cuéntame algo de ti. ¿Algo de mí? Bueno, te puedo contar que me encantan tus ojos. No, pero en serio, cuéntame algo de ti. Me interesa. Bueno, está bien. Pregúntame. ¿Y tuviste muchas novias? ¿Novias? No, no, Jim, no hablemos de eso. Podemos hablar de otros temas o... Sí, sí, sí. Tienes razón, sí. Eso queda en el pasado. Sí, exactamente. Entendiste perfecto. Bueno, y a mí me gustaría invitarte a ver una banda, a un recital. ¿Qué decís? ¿Invitarme a un recital como salida? Sí. ¿Está mal un recital? No, 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 está perfecto. Es bueno saber también que va a haber otra salida, ¿no? Sí, a mí la verdad es que me encantaría volver a salir con una princesa. Hola, Jim, soy Jan, tu mejor amiga. Teníamos un sello en el Jaman Rollo, no sé si te acordás. Pero claramente no estás acá. Así que si no te molesta mucho, cuando termines, llamame, ¿ok? Chau.